Ganar dinero desde casa con un pequeño emprendimiento es cada día más fácil y menos costoso. Hoy puedes producir y vender con una pequeña fábrica casera que puede dejarte miles de dólares mensuales en ganancias. Pero muchos no saben que esas máquinas están al alcance de su mano y que tienen un costo sorprendentemente bajo. Incluso ignoran que pueden comprarla con un simple clic y recibirla en su hogar en cuestión de horas. Así es, muchas de estas fábricas caseras se compran a través de Amazon, aunque también las encontrarás en sitios como Ebay, Mercado Libre o Alibaba. Y aquí te mostraré las 10 más rentables para que elijas tu propio emprendimiento desde casa. ¡Comenzamos! La primera máquina es el grabador láser de Printcraft, que sirve para fabricar adornos, para grabar pequeñas piezas de metal, para crear en acrílico, plástico y goma, y para fabricar productos que se venden a un promedio de entre 5 y 10 dólares cada unidad. Esta máquina tiene 10 watts de potencia y puede grabar en una variedad de materiales como madera, metal, cuero y acrílico. Cuenta con una pantalla táctil y controles simples que permiten comenzar incluso aquellos que nunca han trabajado con este tipo de máquina. Es la elección perfecta para artistas, diseñadores y aficionados que quieran dar vida a sus ideas creativas con este grabador láser. Puedes crear regalos, souvenirs y juguetes únicos, así como grabar logotipos en productos y toda clase de superficies. Lo puedes encontrar en Amazon por un precio que arranca en los 250 dólares. Segunda idea, un trazador de corte. Esta es una herramienta que se utiliza para cortar con precisión. Una variedad de materiales incluidos, vinilo, cartón y papel, equipado con funciones como el trazador automático. Este trazador puede dibujar fácilmente líneas en el material y cortar a lo largo de contornos predeterminados. Tiene muchas aplicaciones como la creación de pegatinas personalizadas para automóviles, diseño de tarjetas con stickers y la creación de materiales promocionales para tiendas y negocios. Son productos que se pueden vender desde unos pocos dólares para stickers pequeños hasta trabajos grandes a más de 100 dólares. La máquina se consigue en Amazon por precios a partir de 230 dólares. Tercer proyecto, el kit para hacer velas. Es un conjunto completo que incluye todos los materiales y las herramientas esenciales que son necesarias para elaborar velas. Estos kits suelen contener cera, mechas, aceites aromáticos, moldes y las instrucciones. Son ideales para fabricantes y aficionados. Estos kits para hacer velas simplifican el proceso de creación de velas caseras, lo que permite a los usuarios experimentar con diferentes aromas, colores y formas. Sirven como una manera fácil y divertida para que las personas exploren el arte de hacer velas sin la necesidad de comprar los suministros individualmente o por separado. Estos productos son muy buscados y pueden venderse desde los 2 dólares hasta más de 30 dólares. Y su costo de fabricación es realmente bajo, lo que los convierte en productos de alta rentabilidad. Estos kits suelen incluir aceites aromáticos, los tintes, las moldes y las instrucciones. Y están disponibles en Amazon a partir de los 15 dólares. Pero una mini fábrica de velas completa se puede comprar por un precio tan bajo como los 75 dólares. Antes de seguir, quiero contarte brevemente que armé un newsletter con estrategias y herramientas para tu emprendimiento. Es gratuito y se llama Professional Tools. Allí pongo todos los links a los mejores recursos para crecer en tu proyecto y comparto ideas para ayudarte en temas como ventas, comercio electrónico, marketing digital, manejo de tu negocio y promoción de tus productos. Es gratuito y te llega a tu casilla. Suscríbete haciendo clic ahora mismo en el link que está en la descripción de este video. Ya somos docenas de emprendedores aprendiendo juntos y para mí sería un gusto que nos acompañaras. Continuamos. Si tienes espíritu creativo, puedes ganar dinero con el negocio de moldear productos en concreto. Puedes encontrar una enorme variedad de moldes para crear formas y figuras en Amazon y puedes comprar los materiales para moldearlas en cualquier tienda de construcción cercana a tu hogar. Crea jarrones, figuras o incluso muebles elegantes en concreto o epoxi y ofrece tus piezas en locales de decoración o crea tu propia tienda en línea. Tu creatividad podrá captar la atención de los compradores y los materiales están fácilmente disponibles y no son nada costosos. Un producto de decoración hecho en estos materiales puede costar desde 5 dólares hasta más de 100 y los moldes se consiguen online, en Amazon, en Ebay, en Mercado Libre, desde 20 dólares en adelante. Idea número 5. Una impresora térmica portátil te permite crear etiquetas y rótulos. Admite la impresión en cintas de 12 milímetros de ancho y tiene la capacidad de imprimir en color y con una enorme variedad de tipografías. Es una excelente opción para las pequeñas tiendas que desean crear etiquetas de marca para sus productos y empaques. Es liviana y compacta, lo que te facilita instalarla en cualquier lugar. Puedes diseñar y fabricar estas etiquetas que se venden por un promedio de 20 dólares cada rollo de 100. La Label Maker es una forma fácil y cómoda de imprimir que ayudará a que una empresa o una tienda se destaque en el mercado y está disponible en Amazon por menos de 250 dólares. Idea número 6. La máquina infladora de globos eléctrica Blancy Balloon Machine. Es un dispositivo que permite llenar globos con aire o con diversos artículos como juguetes, dulces, flores y más. Puedes utilizar esta máquina para crear regalos con globos únicos para tus clientes, crear decoraciones originales para eventos, vender globos personalizados en tu tienda o en línea o alquilar la máquina a otras personas que quieran crear decoraciones para sus fiestas y eventos. Cada globo se vende desde 2 dólares y el precio final dependerá de las sorpresas o los juguetes que lleve dentro. Es muy demandada en fiestas infantiles y está en Amazon por 399 dólares. Idea número 7. Máquina para glasear o bañar nueces, almendras y dulces. Con ella, sin esfuerzo podrás elaborar golosinas y cubrirlas con una rica capa de chocolate o caramelo. El mecanismo del dispositivo es muy sencillo. El tambor gira y se calienta desde abajo para licuar el glaseado. Una vez que todas las almendras están cubiertas uniformemente con el glaseado, el tambor deja de calentar, permitiendo que el chocolate se solidifique en una capa suave sobre cada producto. Tu golosina ya está preparada. Se venden muy bien y a muy buen precio. Los 500 gramos de almendras bañadas en chocolate pueden cobrarse 30 dólares o más. Y esta máquina está disponible en Amazon por 450 dólares. Idea número 8. Las máquinas de hielo brindan una gran oportunidad para crear una fuente de ingresos desde tan solo 425 dólares. Estos dispositivos comerciales convertirán el agua, que es un recurso asequible y muy económico, en un producto rentable. Debes saber que una bolsa de hielo se paga unos 5 dólares. Tu única tarea es encontrar cafés, restaurantes, tiendas o propietarios de máquinas expendedoras que necesiten hielo para que comience un negocio exitoso y rentable. Idea número 9. Los deshidratadores de alimentos, que son herramientas versátiles que pueden resultar muy útiles para emprender. Son excelentes para secar una variedad de alimentos como frutas, champiñones, hierbas y carnes. Con el uso de un deshidratador puedes crear snacks naturales y deliciosos, así como alimentos para almacenar sin agregarles conservantes. Este proceso no solo extiende la vida útil de los alimentos, sino que también preserva sus nutrientes. Estos snacks se venden a precios que van desde los 5 hasta los 30 dólares por piezas de unos pocos gramos. Lanza tu negocio ofreciendo alimentos saludables y sabrosos, elaborados con deshidratadores y satisface las necesidades de los clientes que buscan un estilo de vida saludable. La máquina cuesta a partir de 140 dólares. Idea número 10. Las máquinas limpiadoras de alfombras. Las máquinas limpiadoras de alfombras comerciales proporcionan una solución eficaz para mantener limpias las instalaciones de empresas y negocios. Suelen estar equipados con un potente mecanismo de succión, cepillos y un sistema de solución de limpieza. Estas máquinas pueden eliminar eficazmente las manchas del polvo y la sociedad, renovando el aspecto de las alfombras. Un trabajo de limpieza en detalle puede llegar a cobrarse de 300 a 500 dólares. La oferta de estas máquinas ofrece a los emprendedores una amplia gama de modelos para elegir los precios. Arrancan en alrededor de 200 dólares, lo cual las hace muy accesibles para iniciar un negocio de limpieza especializado. Ya viste 10 ideas de pequeños emprendimientos caseros que puedes comenzar con bajísima inversión y cuyas máquinas están disponibles en cualquier portal de venta de los más conocidos. Espero que estas ideas te hayan resultado útiles y si buscas más ideas de negocios, te recomiendo este video. Te espero ahí.